El gobierno adjudicó un contrato de 8,8 millones a una empresa que no cumplía los parámetros de licitación para atraer inmigrantes ilegales. Ayer, no recuerdo, era Yolanda Díaz, bueno me puedo columpiar, discúlpenme, era una ministra, o sea, alguien, no, no era Yolanda Díaz, discúlpeme, pero alguien estaba animando a los inmigrantes a decir que sufrían malos tratos para que no se les pudiera deportar, cuando ayer las noticias también eran que no solamente el gobierno español no deporta, sino que cuando lo hace el amo de Sánchez le dice que se lo lleve otra vez para casa, porque a Marruecos no se les devuelve, porque tenemos a un presidente con el trasero en pompa. Sí, eso fue relativo a la deportación de unos saharauis, fue alguien de sumar que no estaba de acuerdo en que se les deportara. Es que yo creo que era Yolanda Díaz. Bueno, el gobierno, en este caso el ministerio, quien haya sido, pues ha decidido a unos cuantos saharauis mandarlos otra vez allí y no sé qué. Y yo insisto, si es que si alguien no había que deportar precisamente a los saharauis, que son ciudadanos españoles, joder. Efectivamente. Que ellos que, y no creo que tengan muchas ganas de volver a Marruecos, precisamente, ¿no? Porque cómo los tratan, ¿no? Pero bueno, esto sí que a mí es una de las grandes decepciones y acusaciones graves que le hago a Sánchez, ¿no? El dejar tirados a nuestros conciudadanos, eso es una de las cosas que yo jamás le perdonaré a Sánchez. Siguiendo con este contrato que el gobierno ha adjudicado 8,8 millones a una empresa que no cumplía los parámetros de licitación para atraer inmigrantes ilegales, contarles que el contrato adjudicado por el gobierno es a la Unión Temporal de Empresas formada por World Aviation y Elite Avia para proporcionar servicios de vigilancia y rescate marítimo en tres bases de España. Bueno, pues esto ha suscitado enorme preocupación tras conocerse que estas compañías no estaban capacitadas para cumplir con las exigencias del contrato. Las ubicaciones claves, las palmas de Gran Canaria, Valencia y Santiago de Compostela, debían estar operativas las 24 horas del día, los 365 días del año, de acuerdo con el pliego técnico de la licitación, por lo que se pagaron, oigan, casi 9 millones de euros. Pero informes obtenidos por el diario Activos en colaboración con la provincia apuntan a que existirían varias carencias que ponen en duda la viabilidad del servicio. A esto vamos a sumarle la pasta que se llevan las ONGs y después, naturalmente, como otros ejemplos que les hemos contado en el programa, no se hacen cargo de sus inmigrantes ilegales con los que se llevan una pasta, porque, por favor, dejen ya de estar en los mundos de yuppie. No, bueno, es que son voluntarios. Mueven tanto dinero como no se pueden imaginar las ONGs y, naturalmente, se irían al puñetero paro, por mí, sin derecho a cobrarlo, si dejaran de atraer a inmigrantes ilegales a España, porque se les sacaba el chollo, se les sacaba el negocio. De voluntarios, cuatro desgraciados, a los cuales, naturalmente, manipulan los de arriba, de la ONG, que se lo llevan muerto. ¿Sabes qué pasa? Esta UTE, que, bueno, claro, tú contratas la vigilancia esa, y luego resulta que llega un cayuco de eso y se te ahogan 40 o 50, como el otro día, y dices, bueno, ¿esto qué coño pasa aquí? Lo bueno de todo esto es que ese contrato no se cobra cuando adjudicas, sino que se va cobrando a lo largo de un periodo, que no sé por cuántos años será. Con lo cual, probablemente, esa UTE, ahora mismo, está expuesta a no cobrar a un desistimiento y a unas penalizaciones. Esto es lo que dice la ley de contratos públicos. Bueno, pues ya me gustaría seguirlo. Es lo que suele ocurrir, pero bueno, ya veremos, ¿no? O sea, es una desgracia que no se haya contratado a alguien competente en este sentido. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué nos habrá contratado a alguien competente? Sinceramente, yo creo que la parte humana de esta desgracia que tenemos, es una verdadera desgracia, de la parte humana, ¿quién se ocupa? Porque cuando vamos a mirar, una vez que llegan aquí y los dejan en territorio español, lo que ocurre es que las organizaciones que se ocupan de ellos, que les buscan trabajo, que los acogen en casas, son organizaciones de la Iglesia Católica. Y estas no cobran, ¿eh? Exacto. Y estas no cobran. Pero las ONG se llenan los bolsillos. Farsantes. ¡Gene!